¡Fuerza Espada! ¡Lista! ¡Fuerza Pistola! ¡Lista! ¡Fuerza Arco! ¡Activen! ¡Fuerza Arco! ¡Activada! ¡Fuerza de ataque! ¡Lista! ¡Fuerza de ataque! ¡Fuego! ¡Fuerza Arco! ¡Fuerza Arco! ¡Me tienen harto, Mini Force tontos! ¡Mecha Moon! ¡Ven! ¡Guau! ¡Es un oso de felpa gigante! ¡Bien! ¡Nosotros usaremos a los autosports! ¡Autosports, ahora! ¡Ahora! ¡Cuidado, amigos! ¡Salten! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Los no! ¡Sia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mi turno! ¡Toma esto! Si ese es el caso, intentemos una batalla de fuerza ¡El motor! ¡Fuerza cohete! ¡Fuego! ¡Fuego!